Se ve bien, se ve bien. Ahí va. Listo. Vale, bueno, empezamos. Os voy a hablar de un tema que se llama el neuromarketing, ¿de acuerdo? Es interesante, bueno, el neuromarketing es una disciplina que explora las reacciones neuronales, ¿no? Y sensoriales de los consumidores frente a determinados estímulos, y en sí lo que quieren es que, al final, lo que pretenden es que la mayoría de compras las solemos realizar por la parte emocional, ¿de acuerdo? No racional. Antes versus ahora. Bueno, pues antiguamente para hacer un poco los análisis de los productos y compras, lo que se hacían eran entrevistas, ¿de acuerdo? Uno a otro, y ahora realmente, pues, se le pregunta al cerebro, realmente más que preguntar a personas y hacer encuestas con muchas personas, realmente por una persona y se le pregunta. Las técnicas que se usan para esto, pues, son, son, están relacionados con la medicina, y, bueno, pues van desde electrocardiograma, resonancias magnéticas, sistemas e-tracking, para evaluar los ojos, la visualización, el tema de sudorización, también, cómo, 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 realmente te ponen nervioso, cómo ponen nervioso, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos dejamos convencer? Bueno, pues, eso es muy simple, es obvio, realmente, cada vez tomamos una decisión en nuestro ego, se puede activar dos partes, ¿vale? Una de sí y otra de no, y es un poco la decisión siempre a la hora de comprar. Cuando compramos, no hay mayor esa decisión, y lo que se trata es cómo influyen en ese sí, o cómo influyen en ese no, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos, realmente, que se ponen en marcha para una determinada estrategia que impacte en el consumidor? Pues voy a explicar algunos pequeños métodos, ¿de acuerdo? Pues, bueno, provocar el miedo a la pérdida y jugar con el tiempo, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, menos tiempo tiene el consumidor para decidir, más es emocional la influencia, ¿de acuerdo? ¿Cuándo pasa? Edición limitada, ah, bueno, es limitada, ¿de acuerdo? Pues, tengo que aprovechar esa edición limitada. Las rebajas, es ese tema de que tienes un tiempo y la rebaja se te va a quitar, no va a estar mi talla, va a estar el elemento. O sea, los tiempos compartidos, compra ahora, porque es que esta oferta es de ahora, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace, es disminuir la parte racional del cerebro y que se activen los estímulos más emocionales, ¿de acuerdo? El efecto Pygmalion, bueno, el efecto Pygmalion se basa en unas personas que es positivo y cómo se utiliza el marketing. El positivo es lo que hacemos nosotros. Al final, podemos ser unos datos y nos estamos reflejando como leones, la cuestión es, lo que se dice es que los efectos positivos sobre las personas hacen que ellos crezcan y que realmente se puedan conseguir las cosas. Es un tema estudiado, es positivo, es interesante, es en los niños también hacer estímulos positivos. ¿Cómo se utiliza el marketing? Pues, bueno, nos hacen pensar que el producto o algo, nosotros, eso va a crear un aspecto positivo en nosotros, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, bueno, pues, somos los mejores, son estos, voy a comprar. Pasa el siguiente. El efecto Value. Pues esto lo que produce es un error cognitivo, ¿no? Que cometemos al lado de valorar a una persona que no conocemos. Una característica única o calidad de todo lo que tiene conforme al libro. Se transmite el atractivo de una persona a una calidad del producto. Bueno, ahora, precisamente, ¿qué podemos hacer? Calidad del producto transmitido con una característica que es cierta no. El Chapo vende productos de minería. Pues los compraría, son buenos, ¿no? Sí. Se traduce en Josh Clooney con el café. Es lo que nos pasa también cuando estamos al final enamorados. Pues al final, al estar enamorado, vemos ya que todo lo que hace es estupendo. Nuestro niño, pues hasta la caca es la que pasa. ¿Cómo se utiliza? El efecto Google, que no es Google, que al final es el de gafas. Pues lo que hace es, al final, a la distorsión de la realidad que nos hacen, cuando nos quieren vender algo, lo que hace siempre, pues es, nos invitan a un café, nos ponen el sitio cómodo. Es un tema de que nos dejamos llevar por un efecto que nos distorsiona realmente la compra. Está todo muy bonito, están todas las cuestiones, está un ambiente en la ropa, y lo que pretendo es que la ropa, si la ves fuera de ese ambiente, dices, pues esto es una porquería, esto no lo compro. Pero un ambiente te lo hacen. Te hacen un café, lleganos a un banco, te hacen todo, te creen, te hacen varios de los efectos y tú te vas con tu préstamo cuando te han engañado. ¿De acuerdo? Pasamos. El efecto de arrastre. Este concepto tiene una tendencia a comprar los productos vencedores. Esto, pues al final, lo utilizaban y se utiliza en el marketing, pues... Ya terminó. ¿Ya terminó? Pues bueno, desde hace tiempo, les utilizan, que es, apostamos al caballo ganado. ¿De acuerdo? Es una tendencia. Se utiliza realmente también en temas políticos, de tender, vamos a ser los ganadores, y lo que hacen es que la masa arrastra y quiere estar siempre con los ganadores, con los vencedores. ¿Pasamos? El efecto señuelo, pues es otra, conseguir que un producto parezca más ventajoso que otro. Muchas veces cuando tenemos que decidir entre un producto más caro y otro más barato, no sabemos si muchas veces podemos comprar el más barato, pero si ponemos un intermedio, resulta que nos vamos a depositar. Al final, pues las palomitas es más, las palomitas valen 38, vale 40, vale 60. Si hay dos productos, el pequeño y el grande, y ponemos un intermedio, nos vamos al grande, ¿no? Al final le saca 30 pesos, 38, al final vale 45, ponemos un intermedio, pues me parece... Entonces ya es entre dos, eliges uno al tercero. ¿De acuerdo? ¿Pasa? ¿Seducción o manipulación? Pues es importante ver cómo nos manipulan o no. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Pues está complicado. Lo único que hay que hacer es informarse, ¿de acuerdo? La única manera, pues es tener conocimientos, tomar la atención al tiempo y no comprar sobre la marcha. Es un tema muy interesante, que siempre lo he comentado, los niños están más afectados todavía. Y bueno, pues es un pequeño verso.